...de evitar las estopadas que acabes en vestir para los seus protegidos. Al siguiente de coche, la rueda que sale por un lado, sale el safety car para que todo esté con tranquilidad, todo en orden, y se lleva el safety car por delante. Pero hay que ser cafres. Dejad al coche y seguridad que ponga orden en la pista.